5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 25, 50, vení más cerca de la cámara, ahora le toca, nene, nene, podés devolver la pelota, no es tu turno, nene, no boludo, por atrás de la cámara, no te enseñaron en televisión, no, bueno, vamos, la revancha, tenés que superar 50, 10, 15, 20, 25, 30, dale que ya está, 5, 40, 40, 44, te faltaron 6, que opinás, ahora que ganaste, no te escondés, no te escondés, no te escondés, yo sé, siempre mejor, mandar un saludo a tus seguidores, arrobalo vos,